Buenas tardes, señor presidente del Partido Popular, Pablo Casado, señor presidente del Partido Autonómico y candidato a la reelección a la Junta de Castilla y León, señor Alfonso Fernández Mañueco, señor presidente provincial, Javier, señor secretario, David, la candidatura a las Cortes, encabezada por el señor Juan Carlos Suárez Quiñones, a todos los miembros del comité y a todas las personas que hoy aquí nos encontramos, simpatizantes, amigos de la familia popular. Es para mí un honor darles la bienvenida a la ciudad de La Bañeza, ciudad acogida, cruce de caminos, puerta del noroeste ibérico, donde durante muchísimos años las gentes de esta tierra han luchado por sobrevivir, con unos valores que me tienen que permitir decir son los nuestros, los del Partido Popular, porque nosotros somos el partido de la tierra, el partido de los obreros, los profesionales, los autónomos, los ganaderos y los agricultores, el partido que nunca defrauda, el que defiende y defenderá los intereses de toda la gente, de todos los ciudadanos y el partido sobre todo de la buena gestión, el trabajo y las personas, el de la igualdad de los territorios y, en definitiva, me tienen que permitir decir, el de las cosas bien hechas y el partido de la libertad.